Música Ha sido muy largo y bastante duro. Bueno, la verdad es que venimos cansados y el dolor ha sido muy grande. Música Pues mira, casi todos coinciden en la buena gente que era, en lo que la quieren, en lo que la admiran y debe de ser verdad. Bueno, para mí es la mejor. Yo siempre digo que mi hermana es única e irrepetible, pero yo soy su hermana, o sea que... Música Allí, en Madrid, pues algo están tramando, pero de momento no tenemos ninguna noticia. Ahora mismo venimos a descansar y no olvidar, pero sí a tomar conciencia de lo que ha pasado, porque todavía no... No. Música Sí, 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 le cogió mucho cariño, conectaron mucho. La verdad es que sí, pero bueno, que eso no quiere decir que con su madre tenga ningún problema. Sí, realmente mi hermana no ha tenido ningún problema con nadie. Música 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 Música